¿Sabías qué? El megalodón, fue una enorme especie de tiburón que vivió hace aproximadamente entre 19.8 y 2.6 millones de años, durante las épocas del mioceno y pioceno. Como uno de los depredadores marinos más grandes y poderosos que jamás hayan existido en la faz de la Tierra, se estima que esta criatura alcanzó longitudes de hasta 18 metros y pesó hasta 100 toneladas. ¿Qué comía el megalodón? Se alimentaba principalmente de grandes mamíferos marinos, como ballenas, delfines y pocas. ¡Gracias!